¿Te gusta el mar y la tranquilidad? Tenemos el lugar para ti. Parcelas en venta en Loanco, con vista al mar y al faro Carranza. Cercanía con ríos y playa. Entorno tranquilo y de mucha belleza escénica. Variedad de lugares por conocer y actividades a realizar. Parcelas Lomas de Loanco. Ubicadas en Santos del Mar, a solo 4 horas de Santiago, 2 de Talca y solo 10 minutos de Chanco. Santos del Mar es una galeta costera de la comuna de Chanco. Comuna que cuenta con hospital, farmacias, supermercados, bancos, servicios básicos y reservas naturales. Las parcelas se entregan con agua y luz. Cuentan con caminos interiores y una hermosa vista al mar en un entorno tranquilo y natural. Agenda tu visita con nosotros. Faro Carranza Propiedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!